Buenas noches, soy su querido Robotman Bot y hoy hablaremos de una extraña serie de Nintendo ochentero, esta vez de un crossover, el Smash Bros. primigenio, con el Dr. Willy, Mega Man, Simon Belmont, Donkey Kong, Mother Brain de Metroid. Creo que los dibujantes de este show no basaron sus diseños de personajes en las ilustraciones, sino que en el personaje pixelado directo del videojuego, y completaron lo que no entendían con su imaginación. Bueno y al ser una Nintendo NES es hasta comprensible, no se notaban mucho los monos, pero entonces eso no explica por qué el Zelda o el Link para los amigos se ve tan épico, o tal vez el Link también estaba feo. Pero hacer Zelda propiedad directa de Nintendo, a diferencia de las otras franquicias que aparecen en este show, amenazaron al estudio de animación con demandarlos, si no lo hacían bien guapo. Bueno se estarán preguntando cuál es la excusa de esta serie para unir a tantos universos de Nintendo, de manera lógica, pues hacen lo mismo que en Kingdom Hearts, unir los mundos a partir de un personaje ajeno a estos lugares. En este caso es el Capitán N, llamado Kevin, un jugador del mundo real, que es absorbido al mundo de los videojuegos para salvarlo. La reina entre reinos y convocadora del muchacho es la princesa Lana, quien gobierna Videolandia. No se esforzaron mucho con el nombre, para combatir a la reina Metroid, o Mother Brain. No se esforzaron mucho con su imagen, para defenderse de los malhechores, Kevin no tendrá la llave espada, sino que su pistola Zapper, y un control de Nintendo, el cual le dará códigos secretos para hacer trampa en el juego. ¡Oh oh! Pero hey, todo es por una buena causa, sus compañeros de aventura más recurrentes serán King Icarus, Mega Man y Simone Belmont, los cuales no solo no se parecen por fuera, sino que también por dentro. Por ejemplo, Simone básicamente es un narcisista que no puede dejar de admirarse por un segundo, básicamente, un Sam Brandigan. Su primera misión será rescatar a la princesa Lana, viajando por Videolandia, a través de las tuberías, llegando a la bañera de Donkey Kong. Como mencionamos antes, esta serie es ochentera, por lo cual el mono del rap aún no existía, por lo que esta versión gigantesca del chango corresponde al primer Donkey Kong, su abuelo, quien ahora vendría siendo Cranky, creo. No me sé muy bien el lore de Donkey Kong, pero si quieren que hablemos de su serie, déjenlo en comentarios. Continúan su viaje montando meteoritos, vaya esta serie está bastante fum... rara. Bueno, viene de Nintendo, no debería extrañarnos. Pero las cosas se pondrán aún más locas, cuando llegara Mike, un viejo archirrecontraenemigo de Kevin, quien ha sido elegido por Mother Brain, para ser su caballero, su pro player, para derrotar a nuestro héroe. Otorgándole los mismos tramposos poderes, o más bien, aún más rotos, porque al apretar pausa en su control, detiene todos y cada uno de los movimientos de sus adversarios. Por lo cual estarán a merced, de los más terribles castigos, para eliminarlos de una vez por todas. Pero como aún quedan capítulos, en lugar de dejarlos game over, los invita a cenar. Es allí cuando Mother Brain revela la cochina verdad. Mike solo era un androide, creado por el Dr. Willy a partir de los recuerdos de Kevin, convirtiendo a su peor enemigo del mundo real, en su rival del mundo virtual. Retándolo a un speedrun, para ver quién se pasa primero Castlevania. Inclusive tiene peleas contra bosses, como el mismísimo Drácula. Pero por la... ¿Quién diseñó a estos personajes? Esta sí que me dolió. Hasta los pixeles de Castlevania de NES, se ven más intimidantes. Mike recuerda que antes de ser enemigos, ellos dos eran compadres, bros. Reaccionando, partiendo a eliminar a Mother Brain. Lamentablemente esta lo elimina primero. Pero despidiéndose, en una de las escenas más dramáticas de la franquicia Nintendo. No soy franquista. Yo solo soy un... Un androide. Androide. Ay, arruinaron el momento. Aburrida de perder. La guaga de las malandra. Desafía a nuestros héroes a jugar Wii Sports. Quien gane más competencia, será el nuevo dueño de Videolandia. Vaya, una visionaria esta serie. La última competencia es el mismísimo Mario Kart, o F-Zero. La cual por supuesto nuestro héroe gana haciendo trampa, chajaja. Pero es por una buena causa. Nada si apresagiar que los malos serían aún más tramposos. Adivinando nuevamente el futuro. Jugando a Portal. Abriendo un túnel dimensional entre la meta y el premio de la competencia. La mismísima trifuerza. La cual le permitirá dominar a Videolandia. Enviando a nuestros héroes a la zona olvidada. Un entramado de túneles hacia otras realidades. Las cuales conectan todos los mundos de Nintendo. Vaya, es verdad que es Kingdom Hearts. O el multiverso de los Vengadores. Para los que no conozcan mucho sobre el Kingdom Hearts. Aunque tampoco culpo que no conozcan la franquicia. Porque, oh por Dios. Es más enredada que estos mismísimos túneles interdimensionales. Los cuales nuestros héroes tomarán al azar. Hasta encontrar el camino a casa. Cayendo en distintos mundos que ya conocemos. Como este de pitujos salvajes. Y este de béisbol. Vaya, o yo no sé tanto de videojuegos como pensaba. O no quisieron pagar los derechos para incluir más franquicias de videojuegos. Conocidos al menos. Para los mundos que si les alcanzaba. Era el de Kidícarus. Y el de Mega Man. Donde por fin podemos conocer al Dr. Light. Con cortes de reggaetonero. No, Miniman. Uf, bueno, se salvó. Aunque este no es el fin de nuestros héroes. Sino que tienen que empezar desde el último punto de guardado. Solamente. Por un momento pensé que se pondrían Edgis. Pero respetaron a su público objetivo. Se ganaron una estrellita. Pero para arruinar el momento. Aparece Cotman. ¿Tanto costaba dejar el diseño original? Se ganaron un hongo venenoso. Mientras tanto Belmont se encuentra peleando contra Medusa. ¿Pero ya hasta cuándo? Pero esto no pararía. Porque durante la batalla final de este arco. El Dr. Willy sacaría todo su ejército de robots. Pero es que no se pueden esforzar más. Pero no solo los diseñadores de personajes de esta serie. Son unos vagos. Sino que también sus guionistas. Porque para detener a Willy descubrimos que Kevin también puede utilizar el botón de pausa. ¿O sea que pudo usarlo desde un principio? Son monos. Son monos. Solo son monos. Vuelve el drama a la serie. Cuando Alana por fin encontrase a su padre. El cual no veía hace años. Quien estaba encerrado en el mundo de los espejos. El cual es un reflejo del mundo real. Y todo está al revés. Todo es al revés. Y existen copias malvadas de los originales. Lo típico en esta clase de episodios. La princesa por fin encuentra a su padre. Pero cuando están a punto de escapar. Los reflejos malvados empiezan a invadir el mundo real. Así que el rey decide sacrificarse. Rompiendo literalmente la entrada al mundo de los espejos. Como si fuese un esqueleto cualquiera. Separando ambos mundos para siempre. Con esto la princesa se queda aparentemente definitivamente sin padre. Al menos por ahora. Chemi Mare. Vaya esta serie tiene unos dramones random muy fuertes. En el episodio número 12. La Mother Brain. Por fin cae derrotada. Y al haber terminado el juego. Se abre un portal al hogar de Kevin. Con la princesa destrozada. Porque le quitaron a su peor es nada. Pero el muchacho debe volver. Su aventura y amor de verano. Han llegado a su fin. Mientras tanto todos celebran la paz. En Videolandia. Recordando a su amigo. Por lo cual tenía en la guardia baja. Exactamente lo que quería la megamente. Para atacar los desprevenidos. Mientras creían que había sido eliminada. Conquistando tranquilamente Videolandia. Sabiendo que el portal a la casa de Kevin. También era falso. Ya que al final de ese túnel. En realidad. No estaba su hogar. Sino que la casa de Mother Brain. El mismísimo planeta Metroid. Por suerte en cualquier momento. Va a aparecer Samus Aran. A salvar el día. Bueno en realidad no. Todo se vuelve a arreglar. Pero la muchacha nunca aparece. O sea me van a decir. Que tienen los derechos. Para este adefesio. Pero no para la estrella principal. O tal vez a los guionistas. No les alcanzaba el talento. Para dibujar su belleza. Bueno tal vez fue mejor así. Aparece un Game Boy con vida propia. Ah para este si tienen plata. El mismísimo Vimo. Nuevamente esta serie. Adelantada a su época. Lamentablemente este Vimo. Es demasiado travieso. Por lo cual le quitan las baterías. No. Para que no moleste. Al verse rechazado. De esta búsqueda por amor de la maquinita. Se aprovecha la megamente. Transformándolo en un mamadísimo. Control de Nintendo 64. Nuestros héroes. Al ver que la respuesta verdadera. Era la paciencia y el amor. Deciden darle cariño. Al pequeñín. Convirtiéndolo en su amigo. Nuevamente. Oh. En el episodio número 16. Por fin aparece el Link. Junto a la Zelda. E inclusive Ganon. Vaya se nota que se gastaron. Todo el presupuesto de la serie. En conseguir los derechos de autor. De Zelda. Y se nota que Nintendo. Los tenía amenazados. Con un maletín. De demandas. En la nuca. Porque este episodio. Es uno de los mejores. En cuanto a animación. Se refiere. Lleno de referencias. A los dos primeros celdas. Como es el caballo. Jefe de Zelda 2. Y también como siempre. Este show. Adelantado. A su tiempo. Porque podemos ver. Como Link. Derrota al mismísimo Ganon. Usando su legendario. Escudo espejo. O tal vez. El escudo espejo. Si aparecía. En entregas anteriores. Los sabios de Nintendo. Dejen su respuesta. En comentarios. Llegamos al mundo de Tetris. Y como no tenían ninguna base. Para construir su mundo. Más que hacerlos de cubitos. Dejaron volar su imaginación. Nuevamente prediciendo el futuro. Ya que básicamente. Crearon el mundo del Minecraft. Con armadura de diamante y todo. Un grande este show. En este mundo vive el hermano de la princesa. Pues no se parece mucho. Quien no veía hace años. Y había decidido trabajar aquí. Para huir de sus responsabilidades. Como príncipe. Pero al ver los lujos que tenía su hermana. Como princesa. Dice yo también. Y decide volverse el alcalde de Minecraftlandia. Para gobernar con puño de bloque. Por supuesto no podía faltar. El capítulo de la playa. Donde se ponen cariñosos. Los protagonistas. ¿A qué juego pertenece la playa? No sé. Y no importa. Lo que sí importa. Es que por alguna razón. Los amigos de la escuela de Kevin. Están atrapados aquí. Pero eso tampoco importa. Pero lo que importa realmente es. Kevin se pregunta. Si no quedarán muy traumados. Por lo que acaban de pasar. O peor aún. Que a uno se le abra el hocico. Y reveren la existencia de Videolandia. Ocasionando un conflicto mundial. Por la conquista de este plano de existencia virtual. La princesa le dice a Kevin. Que no se preocupe. No hay necesidad de eliminarlos con tu zapper. Ya que cuando alguien abandona Videolandia. Sus memorias de este lugar. Son borradas de su mente. Ahora ya sabemos la verdadera razón. Por la cual la princesa. Estaba toda destrozada. Cuando Kevin se fue. Y es debido a que nunca más la recordaría. Se nota que los derechos de Zelda. Le salió bien caro al estudio. Porque lo seguirían usando. Cuando vemos por fin el castillo de Hyrule. O Hyrule para los amigos. En donde nuestros héroes. Hacen tremenda fiesta. Para todos los mundos de los videojuegos. Lamentablemente nada hacía presagiar. Que durante el Holgorio. Dejaron sin vigilancia el castillo. Por lo cual se robaron la trifuerza. Una miércoles los guardias. Aunque todo es culpa de la princesa Zelda. Ya que había desactivado el sistema de alarma. De la trifuerza. Para que no hiciera ruido cuando durmiera. Pero si no es para eso que son las alarmas. Uff la peor princesa. Aunque Link no piensa lo mismo. A pesar de todo. Al final del episodio. Link, Zelda y Kevin. Activa la trifuerza. Desplegando la exclamación de Athena. Desintegrando a todos los malhechores del capítulo. Perfecta para desintegrar a Mother Brain. Ojalá no les dé amnesia. En el siguiente episodio. Bueno así les da. Y también les da otra enfermedad. Llegamos al final de la segunda temporada. Con el capítulo más extraño hasta ahora. Lo que es mucho decir. Kevin encuentra a Kriptonita. La cual tiene un virus de resfriado común. Para los video holandeses. Pero Kevin al no ser oriundo del lugar. Y no poseer los anticuerpos necesarios. Cae profundamente enfermito. El muchacho al parecer se ve muy enfermito. Pero no contaban con la indomable resistencia humana. Ya que el kid del muchacho crea una copia en miniatura de sí mismo. La cual envía dentro de su cuerpo. Para hacerle frente a su agresor. Un virus. Bacteria mutante. La cual está bastante fea para una serie para querubines. Aún así su poder no es suficiente. Por lo cual necesitan del poder de la amistad. El kid Icarus. Tenía una flecha capaz de miniaturizar a todos sus amigos. Así entran a su cuerpo y salvan a Kevin a medias. Destruyendo al homúnculo. Pero dejando al Kevin virtual todo gris. Ya que justo pero justo se les sacaba el tiempo para hacerse chiquitos. Por lo cual tendrán que seguir el tratamiento desde afuera. El cual al parecer no funciona. Ya deje tanto drama. Porque no hay nada que la fuerza de voluntad y la amistad. No puedan solucionar. Aún queda la última temporada. La cual tiene un cambio de look bastante importante. Le bajaron los polígonos a todos los personajes. Se nota que no había presupuesto. Y lo digo literalmente. Porque a partir de esta temporada. Se empiezan a inventar videojuegos. Que no existen. Como uno de basquetbol. E inclusive tenemos estrellas invitadas. Pero no de videojuegos. Sino que de la vida real. Como esta de basquetbol. Esta serie no era de videojuegos. Ahora es Space Jam. Definitivamente la empresa está al borde de la quiebra. Si no miren lo que le hicieron a la pobre Mother Brain. Esa bajada de polígono si se puede ver. Bueno al menos ya no da tan mala espina. Luego viajan al mundo de Robin Hood. El libro. Eso ni siquiera es un videojuego por la recon. Espera. Hay una princesa. Que se parece mucho a Zelda. Y Robin Hood es igual a Link. Pero no. El estudio está tan pobre. Que inclusive perdió los derechos de Zelda. Al menos en el tercer episodio. Volvemos a un videojuego. Castlevania. Donde tendremos que enfrentar nuevamente a Drácula. Pero bueno. A ese ya lo conocemos. A quien aún no conocemos. Es el hijo. Este es el mismísimo Alucard. No. Ya basta Freezer. Mira como destrozaron al papucho. Inclusive el de Ness se ve mejor. Volvemos a reciclar mundos. Cuando nuestros héroes vuelven a Tetrislandia. Ahora con un nuevo villano. Paper Mario. Nuevamente unos visionarios. En esta serie. Aunque este villano. Ha convertido a la ciudad. En Silent Hill. Pero su parodia hacia juegos de terror. No terminaría allí. No, no, no. Ya que este papelucho. Desafiará a los muchachos a sus juegos maquiavélicos. En donde el perdedor será convertido en piezas de Tetris. Eso es bastante siniestro. Obviamente nuestros héroes logran derrotar al papelucho. Sin embargo. Uno de sus miembros. Simon Belmont. Quedará atrapado en una pieza de Tetris. Para siempre. Mientras nuestros héroes se ríen de su terrible destino. Este episodio está para Black Mirror. El siguiente episodio no está para el hocico. Ya que el estudio se guardó sus últimas monedas. Para pagar por una de las franquicias más reconocidas del mundo. Final Fantasy. Franquicia icónica de Nintendo. Al menos en esa época. Ya que desde el 7 se pasarían a la Play. Porque su juego no cabía en el cartucho de Nintendo 64. Aunque la verdad es que no sé cuánto tiene de Final Fantasy. Porque solo parece una tierra medieval genérica. Podría ser cualquiera. Pero la verdad es que yo no conozco mucho de la franquicia. Así que los expertos en Final Fantasy. Dejen en comentarios. Si reconocen alguno de estos personajes. En su era de la NES. Llegamos al último episodio de la serie. Un epílogo. Donde todo mal ha sido eliminado. Y los villanos se han vuelto amigos de los protagonistas. Como en Dragon Ball. Inclusive el Dr. Willy se ha hecho amigo del reggaetonero. Para construir un robot gigantesco. El cual protegerá a Videolandia. De cualquier villano de la semana que pudiese aparecer. Nada hacía presagiar que en realidad. El Dr. Willy seguía siendo malvado. Y estaba articulando un plan. Para utilizar el gigante de hierro. Para conquistar el mundo virtual. Convirtiéndose en el jefe final definitivo. De este show. Por suerte estaría el Super Fighting Robot. Miniman. Aunque ahora si parece más Mega Man. Al menos el de la cajita. El único personaje que recibió un upgrade. Incluyendo a su perro robótico. El mismísimo Rush. El cual parece que anda medio. Fuhuh. Por las nubes. Y se parece más a Scooby Doo. Ah bueno. Por eso. Juntos irán al escenario final de la serie. El castillo calaverita del Dr. Willy. A derrotar al gigante de hierro. Con abejas robot. Nuestros héroes por fin salvan el día. Y podemos ver quien por fin. Era el villano final de la serie. El Dr. Light. Miren esos ojos. O tal vez estoy desvariando. Y solo quiero que el final de esta serie. Sea mejor de lo que es. Porque así termina este show. De manera bastante decepcionante. Pero bueno. Ya vi la serie. Así que haría el video de todos modos. Tal vez las series de Mario estén mejor. Si te ha gustado este video. Me ayudaría muchísimo. Que me dejase un me gusta. Y me sigan con campanita y todo. Para que sepan cuando suba el siguiente video. Puedes seguirme en redes sociales. Abajo en descripción. Y en el comentario fijado. Muchas gracias por ver hasta el final. Y me despido. Adiós.